¿Qué es la actividad de la Ciudad de Linares? La actividad de la Ciudad de Linares ha sido acometer las reivindicaciones históricas que tenían las asociaciones de vecinos y llevar a cabo todo lo que seamos capaces de llevar a cabo de aquí a final de año. Entendemos que primero hay que solucionar los problemas que tiene Linares y, una vez que eso esté subsanado, acometer intervenciones nuevas. Lo que no sería de recibo por parte de esta corporación sería ponernos a hacer edificaciones nuevas o acometer medidas nuevas cuando las que tenemos no están en condiciones. Entonces, hemos priorizado primero el adecentar lo que ya existe en la ciudad y, a partir de ahí, continuar actuando. En esta línea son varias las actuaciones que se van a llevar a cabo. Voy a dar cuenta, en primer lugar, de las que ya están adjudicadas y que empezarán en breve. Entre ellas contamos con la pavimentación de las pistas polideportivas cubiertas de San José, lo que todo el mundo conoce como las pistas azules. Son unas instalaciones que llevan demasiado tiempo cerradas y creemos que era necesario intervenir en ellas para dotar de instalaciones deportivas a esta ciudad. Se van a subsanar las deficiencias de las instalaciones del alumbrado público de Linares. Esto ya me habréis escuchado decirlo en algunas ocasiones. Está muy bien la instalación del alumbrado eléctrico nuevo con luces LED, pero hay un problema de base en la ciudad, que es por lo que tienen lugar las derivas y por lo que se producen apagones en determinados sectores de la ciudad. Entonces, se van a subsanar ese tipo de problemas. Se van a atender así las deficiencias en las instalaciones de alumbrado y en las deficiencias en los centros de transformación. Son los dos problemas principales que hay por los que se producen estos apagones. De igual manera, se va a reformar la carpintería y climatización del antiguo matadero. Estamos también a espera de que salga esta misma intervención en la Estación de Madrid. Entendemos que son áreas en las que hay edificios en los que se atiende por parte del área de bienestar social. Y tanto por los trabajadores como por la ciudadanía de Linares que acude a estas instalaciones, entendemos que deben acudir a estas mismas estando en perfectas condiciones. Se ha adjudicado también la instalación del alumbrado público en los cortijos de Náquez. Es una reivindicación que tiene dicha asociación. Asimismo, también se ha procedido a comprar y se procederá a instalar en cuanto se nos envíen la señalítica para poder llegar a dichos cortijos. También se va a actuar en las pistas de petanca de la Avenida de España. Es una instalación de una valla perimetral, banco e iluminación. Reparaciones en fachada y cubiertas de la Asociación de Vecinos de los Sauces. Otra reivindicación también de esta asociación por el estado en el que se encuentra dicho edificio. El acerado del parque…, el acometimiento de mejoras en el parque de Fuente de la Florida y los acerados de Fuente de Loso y Fuente de Ayala. El saneado de muros de San José. Estos están por adjudicar. De hecho, hay tres que se cierran hoy y se adjudicarán a lo largo de la mañana. La necesidad de reposición de los acerados del centro comercial abierto, como bien sabemos, en días como hoy, cuando llueve un poco y uno pasea por lineal, es muy fácil pisar una baldosa que esté suelta y que el agua te llegue un poco a la ropa y se va a intentar solventar ese tipo de problemas. La restauración de los paramentos de la capilla del Hospital de los Marqueses. El Hospital de los Marqueses en su día tuvo unas filtraciones. Se intervino en esas filtraciones, pero la parte de dentro de la capilla, que es la parte que se ve, se quedó con esas humedades. Se va a intervenir ahí, de manera que la capilla quede ya en perfecto estado. La pavimentación de acerado e instalación de alumbrado de la calle Paco Bautista. En la calle Paco Bautista lo que se va a hacer es adecuar la zona, igual que está el resto de la barriada. Es la única calle de esa barriada que no tiene acerado. La parte de acerado que tiene la hicieron los vecinos. Y lo que se va a hacer es, por parte de este ayuntamiento, consolidar ese acerado, ponerle sus farolas, como en el resto de la ciudad. Y, más adelante, se asfaltará dicha calle, que es la única calle del barrio que no está asfaltada a día de hoy. Se va a intervenir en la marquesina del Andén de la Estación de Madrid. Quien haya visto cómo está esa marquesina, por un tema de filtraciones, por un movimiento de las planchas superiores, está vencido, está abombado en determinadas zonas. Se va a restaurar también esa parte. Finalmente, se va a ejecutar el acerado en la calle Huesca y carretera de Baño, lo que conocemos como los alrededores del cuartel de la Guardia Civil. Es una zona que no tiene acerado y que con esta intervención lo va a tener, lo que da seguridad a los ciudadanos que andan por aquella zona. Y el cerramiento del parque Mariano Luna y revestimiento del muro Río Guadalquivir. En esa zona se intervino únicamente en una parte de ese muro, se va a intervenir en la otra, de manera que aquella zona quede terminada de recepcionar. Es lo que nos ha dado tiempo hasta la fecha de hoy. Tenemos un listado de aproximadamente 30 intervenciones, de las cuales estas 15 y 16 ya se han sacado, unas adjudicadas y a punto de acometerse. Otras, como bien he dicho, se cierran entre hoy y mañana y continuaremos trabajando en este sentido, intentando llegar, pues, como bien he dicho, a solventar problemas históricos de la ciudad antes que empezar a acometer nuevas intervenciones. Como bien sabéis, también el lunes de esta semana ya salió en el portal de contratación el plan de asfaltado que se quiera acometer en la ciudad antes de final de año por un importe de un millón y medio. A este respecto, en algunos medios de comunicación se ha dado parte de ese listado. Yo, personalmente, quiero llamar a la calma porque he visto alguna persona que dice que no se va a intervenir en mi barrio, se va a intervenir en todos los barrios. Es un trabajo que nos ha llevado un poco más de un mes. Hemos supervisado todas y cada una de las calles de Linares y yo confío en que no se nos haya pasado nada por alto. Estamos hablando de un plan muy ambicioso y que lo que pretende es, como bien he dicho al principio, solventar los problemas que tiene la ciudad. Ya explicaré un poco más adelante porque todavía nos quedan días por delante y se explicará el plan de asfaltado. Yo no tengo problema ninguno en desglosar las calles en las que se va a intervenir. Lo que sí se está haciendo ya, o lo que yo desde luego ya estoy haciendo, es coordinarlo porque tiene que haber una coordinación total entre policía local, servicios públicos. Se habla incluso con las cofradías, por si durante esos días en los que se asfalta tienen algún ensayo. Se va a tener en cuenta que nos pilla justo a fecha de Navidad. Es decir, tiene que ir todo muy bien articulado para intentar que sea lo menos problemático para la ciudad. Todo eso sí se está trabajando ya de antemano y vamos a intentar que sea lo más fluido posible dentro de la magnitud que el plan de asfaltado, que este equipo de gobierno ha planteado tiene.